Hola Vamos a comenzar a preparar el tutorial para el horrio gallego que vamos a hacer con el corcho Y para ir cortando los corchos Para que más o menos nos salgan todos de la misma medida Que algunos nos quedarán un poquito más estrechitos Tenemos que coger un corcho, bueno los corchos Y con ayuda de una regla que nos va a hacer falta o un metro Cogemos Y marcamos Así con ayuda de los dedos sin que no se nos mueva Le hacemos rayitas de medio centímetro En todo el corcho Y después lo vamos cortando Marcamos Medio, medio, medio Y medio El último cacho no es bueno Más o menos nos queda de medio O sea que aprovechamos bien el corcho Tenemos aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nos da para diez piezas En cada corcho Pues vamos a ir cortando los corchos Y con que lo hacemos Pues con el cúter Con un cúter Y cuidado con los dedos, claro Y despacio Para que os quede derecho Para que nos quede derecho Cortado el cúter Vamos Comenzando A cortar el corcho Por donde hicimos la marca Y ahora vamos girando el corcho Sin moverlo Para que nos quede Todo por un igual Y nos quede recto ¿Ves? Así nos queda Cortado recto Pues hacemos así A todos los corchos Que tengamos Esto si lo va a realizar Un niño De doce años Mejor que se lo haga Un adulto Porque es algo Es peligroso Ya que se puede cortar Con el cúter Nos podemos cortar Nosotros Cuanto más los niños El último pedazo Os aconsejo Que lo cortéis así Tumbado Como tenemos la marca Es mejor Evitará que nos escape El corcho Y que nos cortemos Los dedos Así Así ¿Veis? Lo vamos girando Igual Y vamos cortando Y ahora Que ya marcamos Todo el corcho Así Y nos quedan así Cortados Pues los vamos cortando Todos Vamos a dejar Seis corchos enteros Que sean todos Igual de altos Igual de anchos ¿Por qué? ¿Y para qué? Es muy sencillo Para la base Del orreo Que lleva Tres pies De cada lado O sea Son seis pies Nos fijamos aquí Y esto sería La base del orreo Bueno Bien colocados Y bien pegados Tendrían que ir Así Ese sería el efecto Eso es lo que os Quiero explicar yo Los seis corchos Es para hacer La base Del orreo Vamos a tener Que usar Las dos cosas El brick De la leche O del zumo Más la caja Del cartón Porque esto Va a ser La base De la parte De arriba Del orreo Que hace El pico Este en forma De triángulo Pues uno va a ser Para hacer El triángulo Y esto va a ser La base De apoyo Del triángulo Que va a ir Añadido aquí Encima del orreo Entonces tienen que Y necesitáis dos Dos de estas De la caja Más el brick Y luego Las partes Estas que hemos Recortado De la caja De los laterales Donde cierra Y abre la caja Y donde van selladas Las vamos a usar Para hacerle Las puertas De aquí Del otro lado El paso siguiente Es Forrar El brick Con dos capas De papel De periódico Y cola blanca Dejarlo secar Y ponerle La base Tenemos que recortar Una de estas Coger la medida De aquí Dejarla Un pelín Más Ancha Para que Sobresalga Un poquito De los lados Como puede ser Un centímetro De cada lado Que sobresalga De lo que es El ancho este De aquí Y os voy a dar El ancho Que miden Estos Bricks El ancho Es de 5 Centímetros Con 6 Y de alto 9 centímetros Para hacerle El pico Al orrio Que ya las tengo Aquí anotadas Para hacerle El pico Y colocarlo Aquí encima Después de haberle Hecho la base De haberle hecho La base Que solo Sobresalga De lo que es El ancho Este Del brick Un centímetro De cada lado Y luego Encima De esta base Que vamos a dejar Evidentemente Sin estas partes Y nos va a quedar A la misma medida De largo Pues esto Va a ser Lo que haga El triángulo Y esto Tiene que medir De ancho Como veis aquí El ancho 11 con 4 Para que luego Al doblarlo A la mitad Nos queden Dos partes De 5 con 7 Entonces tenemos que Medir 11 con 4 De ancho Cogemos la regla Y medimos 11 con 4 Y luego lo dividimos Veis ahora Hemos dividido Lo que son Los 11 centímetros Con 4 Lo hemos dividido En dos partes De Que miden cada una 5 con 7 Y lo vamos A doblar Una vez Doblado Nos queda así Esto es lo que yo os digo En la forma esta Así Tiene que quedar Igual Igual De los dos lados Y bien Doblado Ahora Tenemos La otra Tapa Que nos queda De la caja Del cartón Cogemos La regla Y marcamos Un centímetro Marcamos 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 Ahí Marcamos Aquí Y ahora Hacemos la línea Más suave Más suave Así Y ahora Colocamos Lo que es Esto Esta parte La ponemos Ahí Apoyada Que Coincida Con la línea Y Desde ahí Con la ayuda De la regla Tal como Lo veis Así Porque Luego Esto Lo vamos A pegar A esta Parte Marcamos Aquí También Un centímetro Y Y así Sabemos Dónde Tiene que ir Colocado Y aquí También Le marcamos El centímetro Así En las dos Partes Aquí Le marcamos Las dos Partes O sea Las dos Líneas Pero Marcarlo Mejor Con un lápiz Para que Luego No se Note Al pegarlo Y esta Que tenemos Aquí Que hemos Recortado Ahora Mismo Ya La vamos Usar Como Referencia Para hacer La base De abajo Para que Queden Iguales Cogemos Las mismas Medidas 9,2 De ancho Y de largo Que nos Lo dije Pero es El ancho De la caja 19,3 19,3 9,2 De ancho Le hacemos La división Del centímetro A cada lado En esta Igual Lo mismo Y el resto Que queda Lo recortamos Y es para Ponerle la base Aquí Ya la vamos A ir a pegar Ahora La vamos A forrar Con el papel De periódico Y luego La vamos A pegar Aquí Ya Pues ahora Ya tenemos Las dos Bases Lo que es La de abajo Y la de arriba Aquí tenemos Las medidas Lo que es De ancho Para las dos Que es lo mismo 9,2 Aquí lo tenéis 9,2 De ancho Y luego Lo que es La separación Hacia afuera Un centímetro Y aquí Arriba Lo mismo Un centímetro De separación De cada lado Y en la otra Igual Las mismas Las mismas Medidas Y de largo Nos queda 19,2 Y lo que es De largo Esto Tiene 19,2 Para que os Coincidan Las medidas Si las queréis Hacer Pues de 19 Mejor Pues hacerla De 19 Recortáis Un poquito Más Lo que es Esto Y ya está Para que os Coincida La misma Medida Y así es Lo que nos Tiene que quedar Bueno Ahora tenemos Varias hojas De periódico Para cortar El periódico Para forrar El cartón Nunca Se debe De hacer Con la tijera Siempre Con la mano Cogemos Pues por ejemplo Como referencia Tres dedos Entonces Cogemos Y hacemos Así Así Y tiramos No importa Que no nos Queden Iguales Las tiras No se van A notar Luego Porque Si lo cortásemos Con la tijera Estas fibras Que quedan De romper El papel Después No quedarían Bien unidas Y se notaría La unión De las piezas Pegadas Y lo que queremos Es que no se note Ahora las cortamos Así A la mitad Y luego Las vamos Utilizándolas Para ir forrando Tanto El El brick Como las cartulinas Ya lo vamos Haciendo todo Y lo dejamos secar Ahora que hemos Hecho Una mezcla Con agua Y cola Blanca Partes Iguales Vamos a ir Con ayuda De un pincel Por ejemplo Como este Plano O uno simple En el papel De periódico Y vamos a ir Recubriendo Las partes Estas que ya Tenemos hechas Y el brick Entonces Cogemos Y le damos Con el Le damos al brick Un poco De cola Con agua Y la vamos a ir Recubriendo Ya lo ponemos Así Los primeros Los vamos a poner Así A lo largo Y vamos Aprovechando Aquí Y aprovechamos Cogemos Como tiene hueco El cartón Vamos colocando Ya Sobre la marcha Así Luego Luego le damos Otra mano De De cola Esto lleva Su tiempo Hacerlo Porque hay que Dejar Secarle El papel Para que Quede Endurecido Y después O bien Le damos Una pintura O Escurecita Y le pegamos Los Corchos Y después Le da El verniz Por último Entonces voy a ir Adelantando El trabajo Y una vez Que esto Este cubierto Comenzamos Con las otras Partes ¿Os parece bien? Como veis Ya hemos recubierto Lo que es La base Del órreo Lo que va a ser El órreo Ya lo hemos recubierto De papel De periódico Con cola Ahora lo tenemos Que dejar Y mientras Vamos a Recubrir Estas Tanto Esta Como esta Y como esta Lo recubrimos Y lo dejamos Secar Todo junto Para no andar A esperar Pieza Por pieza Bueno Como veis Estoy Recubriendo De papel De periódico Ya las otras Partes Del órreo Le doy Un poco De cola O pegamento A partes Iguales Con agua Y lo recubro Con tiras De periódico Las aguas Así largas Porque es más Prático Y ya no tengo Que ponerle Tantas Tiras Y luego No se notan Tanto Tampoco Las uniones Le ponemos Así unas cuantas A lo largo Alrededor Y después Al lado Contrario Y ya queda Bien cubierto Y ya queda Bien cubierto Y ya queda 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 Le doblo así un poquito hacia el otro lado para que ya le vaya haciendo también el borde y quede cubierto Y luego la dejamos secar y le hacemos lo mismo a la otra que nos queda Luego ya una vez que estén pintadas la marca esta de los centímetros hacia los lados de un centímetro y un centímetro la volvemos a hacer Y ya está, no pasa nada Como sabemos la medida que es, o la anotáis primero antes en un papel para saberlo, por si acaso se os olvida Bien, el siguiente paso que vamos a realizar para seguir haciendo el órreo es, ahora que ya hemos recubierto las diferentes partes que van a formar el órreo de papel de periódico El siguiente paso es recubrirlo o pintarlo de un color base En este caso va a ser un marrón teja para que luego al colocarle los corchos y darle el verniz nos quede una mezcla bonita de tonalidades Que nos dé un efecto envejecido Y es lo que voy a hacer, voy a hacer la pintura y lo vamos a pintar Para ello voy a mezclar estos tonos Marrón, amarillo, blanco y rojo Según me vaya quedando la tonalidad del color teja o lo voy aclarando o lo voy oscureciendo, dependiendo como quede Entonces necesitamos un recipiente Todas estas son pinturas acrílicas, las típicas habituales que se usan para manualidades o para el colegio Voy a necesitar un bote donde hacer la mezcla Yo reciclo los botes, todos los guardo y los voy utilizando Y le voy a añadir también para que me quede plastificado Cola blanca Entonces comenzamos Por echarle Marrón Para que nos quede el tono teja le vamos a echar Una cantidad aceptable de marrón Y según luego nos vaya quedando Le echamos menos de rojo Un poquito Así Y ahora lo vamos a remover Y le echamos la cola blanca Y un poco de agua si es necesario También le vamos a añadir Cogemos un pincel Y lo vamos removiendo Y según la tonalidad que nos quede Pues solo le echamos un poquito más de rojo Le voy a echar un poquito de agua Para que no quede tan espesa Y al echarle el agua también ya queda un poco más aclarada Removemos bien para que se mezcle la pintura con la cola Y los colores Como todavía nos queda oscuro Le voy a echar Un poco más de rojo Y un poquito de amarillo Uy caray Que me salió A ver si me lleva con este Y lo removemos de nuevo Ahora ya me quedó el color que yo quería No sé si podéis observarlo Un color así medio rojizo Un marrón rojizo Que es el color que yo quería Si vosotros ya lo tenéis Sin tener que hacer la mezcla Para que os quede bien la mezcla Es mejor que le añadáis más rojo Que marrón O sea al principio más rojo Y luego le añadís marrón Para que no os cueste tanto hacer el color este Lo pintamos Y como lleva cola blanca Va a quedar más plastificado Con lo cual nos va a aguantar mucho más Y nos va a durar mucho más Con una mano creo que llega Es suficiente Bueno voy a pintar esto Y pintar el resto de las otras partes Y cuando ya lo tenga Hecho Os lo enseño Para que luego ya Pasemos al siguiente paso Bueno Aquí tenemos Ya todas las partes del orrio Pintadas Incluso lo que es la caja esta Ya está pintada también por dentro Ahora tenemos que dejarlo secar Y cuando sequen estas Por esta parte Pintarlas por la otra parte Para que no se peguen Y así poder Tener un buen resultado Bien Ahora vamos a hacer el siguiente paso Que es marcar Para poder colocar Tanto esta parte Como la parte que va aquí O sea lo que es la Superior y la inferior Que quede el orrio centrado Al colocarlo y al pegarlo Que no quede de un lado más Que de otro Entonces tenemos que marcar Con una regla Las medidas Y os voy a dar las medidas Para colocar Esta parte Habíamos hablado Al principio De un centímetro De cada lado Y es lo que le vamos a poner Yo ya lo tengo marcado Lo he marcado con lápiz Porque así No se nota Ni raya a la pintura Y no se nota Solo lo notamos nosotros Lo suficiente Para poder colocarlo Y esto luego va a ir colocado aquí Así Arriba Y porque le dejamos Un centímetro de separación Porque después al final Cuando estén los corchos colocados Por aquí Y más por aquí Vamos a cortar Rodajas de los corchos Por la mitad Os lo voy a explicar Vamos a cortar Estas rodajas Del corcho Se van a cortar A la mitad Y las vamos a ir pegando Por aquí Para que le hagan un relieve Y quede el orrio Mucho más bonito Y se le van pegando Pero eso lo vamos a hacer al final Eso por un lado Para esta tablilla Le vamos a poner Entonces Aquí un centímetro De separación En este lado Y en este lado Otro centímetro Y para la otra Tenemos que coger Y colocar En el orrio Esto Mide cinco centímetros Vamos a coger la regla Que la tengo aquí Y medimos Lo que mide esto De ancho Y mide Cinco Seis centímetros Seis centímetros Entonces tenemos que Coger y colocarlo Aquí Tenemos Ahora que medir Esta lo que mide Esta mide Nueve y medio Y tenemos que hacer De modo de que Nos quede Igualado de los dos lados Y que nos queden Aquí los seis centímetros Entonces a ver La medida que le vamos a dar Voy a probar Con un centímetro y medio Uno y medio Y aquí Uno y medio Uno y medio Y aquí Uno y medio Ahora marcamos la línea Con el lápiz Con cuidado de No Estropear La pintura Si queréis Marcarlo con una tiza También lo podéis hacer Pero la tiza Luego os va a quedar Marcado mucho color Os va a dejar El color de la tiza Y ya está marcado Y ahora Nos queda Así Bueno más o menos Le podéis dar Un poquito más De uno y medio Uno con seis Podéis darle Uno con seis O uno con siete Si la caja Esta es más ancha Con uno y medio Os llega Si no con un poquito más Le marcáis Uno con siete Así Y lo pegamos Con la silicona Entonces ahora Vamos a ir pegándolo Cogemos Esta parte Y le echamos silicona Caliente Y lo vamos pegando Porque con el frío Esto seca rápido Calcamos Por dentro Que ya está seco Y que nos quede Bien pegado Ahora le pegamos Le ponemos también Por aquí Debajo Para que nos quede Pegado Y le calcamos Pues ya tenemos Esa parte Pegada Dejamos Que seque Bien Y le vamos A ir pegando Esta parte Aquí arriba Lo mismo Lo mismo Pero de esta vez Le vamos a echar La silicona Por aquí Para que luego Nosotros Al pegar esta parte Busquemos el centro Que es más fácil Entonces cogemos La silicona Pegamos 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 ahí Y apretamos con los dedos Para que nos pegue Bien Y del otro lado Lo mismo Y del otro lado lo mismo O le pegamos los laterales Vamos a ir pegando Ahora los laterales Poco a poco Para que nos pegue bien Que lo malo que tienen Las silicona Es que seca muy rápido Y enfría muy rápido Y por este lado Igual Lo vamos pegando Poco a poco Apretamos Y pegamos Y la hacemos A todo igual Lo vamos pegando Todo Poco a poco Con la silicona Bueno Ya tenemos Las dos partes Pegadas Como veis Esta es la parte De arriba La que tiene Marcada El centímetro De diferencia En cada lado Y ahora vamos A pegarle Esto Lo que es el tejado Lo que va a ser El tejado del horrio Y ya va tomando Forma Aquí nos va a ser Un poco más complicado Pegarlo Pero con paciencia Como todo Le echamos por la línea Silicona Y lo vamos pegando A cachos Para que nos quede Pues como veis Ya está pegado ¿Veis el efecto Que queda? Procurad que El corcho Los primeros Estos de aquí Os sobresalgan Un poquito De lo que es El cartón Para que le hagan El efecto Mismo Que le queremos Hacer aquí En los bordes Luego al final Y así nos queda Más decorado Y ahora Aquí no Evidentemente No nos va a coger Un corcho De estos enteros Entonces podemos Cortarlo a la mitad Y le ponemos La mitad Solo Del corcho Entonces Cogemos Cortamos el cúter Y cortamos El corcho A la mitad Podéis tener Cortados Unos cuantos Y así Adelantáis El trabajo Y eso Lo pegamos Así Entonces Ahora cogemos La silicona Le echamos Bastante Ahora Para seguir La siguiente línea En vez de coger Y seguirlos Todos rectos Así No Vamos a hacer Esto Entre estos dos Colocamos Este Y luego Ya nos queda De referencia Y como os digo No importa Que queden Algo separados Hacemos El mismo Efecto De este Que nos queda Así Algo salido Hacia afuera Y lo de abajo Igual Este de abajo Que nos quede Con el mismo Efecto De la anterior Y por ¿Por qué no importa Este hueco? Porque después Cuando esto Todo esté Cubierto Del corcho Entre estos huecos Para ir tapándolos Un poquito Le vamos a poner Las tapitas De las cocas Del eucalito Y nos va a quedar Un efecto Mucho más bonito Entonces Vamos a pegar Primero Este de en medio Para seguir Luego la referencia Y echamos Silicona Y pegamos Así En medio De estos dos Ahí Y ahora Pegamos Este Así Llevamos Echar la silicona Os enseño Esto Y luego Vosotros Ya vais Pegando Todos Así Igual Y así Y el otro De abajo Lo mismo Le echamos Silicona Al corcho Que es mucho Más fácil Para luego Pegarlo Directamente Ya Y ahora Que nos queda La altura De Este Así Ahí Y luego Lo que os quiero Enseñar Para que veáis Luego Como va a quedar El efecto Ahora Para que veáis El efecto Estas Estas son Las cocas Las tapitas De las cocas Del eucalito Las que os enseñé Al principio Pues las vamos A ir pegando Así En estos huecos Y así Ya no se notan Y nos queda Más bonito Y original El órreo Pero eso Lo hacemos Luego Al final Cuando estén Todos los corchos Pegados Entendéis El porqué De los huecos Ahora Así Nos quedan Salteados Tanto los corchos Como las cocas Y nos da Un efecto Muy bonito Y original Bueno Veis Como va quedando El resultado De lo que Yo os decía Ahora Para que veáis El resultado De las cocas Vamos a ir Pegándolas Por este lado Así En estas zonas Donde quedan Estos huecos Salteadas Para que no queden Demasiado juntas Y con cuidado Como esto está hueco Podemos meter por aquí Los dedos Para darle Punto de apoyo Y que pegue mejor Así Veis Eso es lo que Yo os digo Y por ejemplo Buscamos De las que tengamos Así Más grandecitas Y se las vamos Pegando Así Y queda bonito Queda un horrio Gallego Así Por ejemplo Aquí Y luego Aquí Otra Así Salteadas Que no queden Muy juntas Para que no quede Demasiado cargado Así 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 Bueno Como podéis observar El horrio Ya va tomando Aspecto Y forma Ya le he cubierto Lo que es la parte Del tejado Del tejado Con el corcho Y con las Caperuzas De las cocas De eucalipto Y va quedando Así Bonito Y original Como os había dicho Y ahora El paso siguiente Que vamos a realizar Es hacerle La puerta Para aquí Y para el otro lado Y más Lo de aquí También Estos triángulos Los vamos a hacer De cartón Y vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Con Con todas Estas partes Luego Las recubrimos De papel De periódico Las pintamos Y se las pegamos Ahí Pero tenemos Que coger Las medidas De Aquí Esto mide 9,2 Entonces Tenemos que coger La medida En el cartón Aquí también Y lo vamos a coger Así De este lado Y de aquí Para que nos quede Recto También Le medimos Esta zona Las vamos a poner Cuadradas Para que luego Nos coincida También En el hueco Vamos a poner Ahora también marcamos aquí Así Marcamos y lo cortamos con una tijera Ya tenemos medido para que nos quede cuadrado Aquí y aquí Le hemos marcado de aquí a aquí 9,3 Ahora cogemos la tijera y cortamos Cortamos esto Y aquí le hacemos también Así Y así Y todavía nos queda ancho Le cortamos un poquito de ancho Ahora de ancho Cogemos la medida Y son Seis Pues cogemos seis centímetros Marcamos Seis Ahora le marcamos los seis centímetros Aquí Y aquí Y ahora unimos Y cortamos Le volvemos a hacer la La punta redondeada La punta redondeada Ahora ya coincide Lo que vamos a hacer Pues esta ya la tenemos hecha Y le tenemos que hacer la otra puerta Y esta es de aquí Hacemos otra como esta Porque es la misma medida Y para esta también vamos a hacer el triángulo Entonces cogemos las medidas Del triángulo este Cogemos la medida esta De la línea Del ángulo recto Y nos da una medida de cuatro centímetros Y la llevamos aquí a la cartulina Al cartón Que es otra de las tapas de la caja De las galletas Que vamos a aprovechar Bueno voy a aprovechar Uno de los triángulos Del tan gran Que es un juego Para hacer Creaciones y figuras Y este se adapta justo al hueco De aquí Entonces voy a coger Este de base Y me va a servir Para hacerle El triángulo Así que Directamente Lo calco aquí Y ahora lo uno Con la regla Y lo recorto Y este ya me sirve Para hacerle Para el otro lado Os voy a dar Las medidas exactas De este Para que no tengáis Que comeros tanto La cabeza De ángulo recto Mide Mide Cuatro Y de aquí Cuatro centímetros De aquí a aquí Cinco y medio Cinco y medio Cinco y medio Cinco y medio Y aquí también Otros cinco con cinco Y de aquí a aquí Siete y medio Ocho Ocho Entonces Estas son las medidas Para que veáis La línea esta De en medio Mide cuatro centímetros De aquí a aquí Cinco con cinco Lo mismo que de este lado Cinco con cinco Y de ancho De base Ocho centímetros Entonces Ahora cogemos Y lo recortamos Por estas medidas Y por este Sacamos El otro triángulo Para el otro lado Bueno Ahora Vamos a seguir Pegando Las piezas Que nos corresponden Comenzamos Comenzamos Por pegar Estas de aquí De arriba Del tejado Del órreo Y para hacerlo Le vamos a echar Aquí Silicona Y con cuidado Lo pegamos Ya lo tenemos Pegado De este lado Y ahora Hacemos lo mismo De este otro Y ahora Ya están pegadas Esas partes Con la silicona Lo hemos pegado Y ahora Vamos a proceder A ponerle Las puertas De la misma manera Que pegamos Estas partes Vamos a pegar Las puertas Pero Aquí vamos a necesitar Cinta adhesiva O de doble cara O de una cara sola Para que luego pueda Doblar Y abrir Abrir Y cerrar Entonces Vamos a necesitar Cinta de esta Adhesiva Que pega Por las dos caras Por esta Y por esta Cortamos Vamos a cortar Unos pedazos Para poder Pegar Las puertas Y si no La reforzamos Con un poco De silicona Y ya está Si no pega Con la pintura Y así No se despega Y aquí De este lado También echamos Un poco De silicona Porque a veces Las cintas También Incluso Con el frío Pues no pegan Tanto Entonces Ahora Cogemos Y Con cuidado Presionamos El otro Pedazo De la cinta Y lo pegamos Así A la parte Del horrio Y cortamos Otros Dos pedazos Más Y le Hacemos Lo mismo Cogemos La tira Le echamos La silicona A un pedazo O a los dos Que ahora ya está Y en la mitad Pegamos Al horro Y a la puerta Presionamos Y ya tenemos Parte de la puerta Pegada Y ahora Volvemos A cortar Otro pedacito Y así Ya nos hace El juego De abrir Y cerrar Y del otro lado Como no hace falta Que esté abierto Se lo vamos a cerrar Por los dos lados Este lado De aquí Entonces Vamos a hacer De otro modo Voy a apartar El horrio Un poquito Y hacemos Lo mismo Que la otra Solo que En vez de pegarla Solo por este lado La vamos a pegar También por aquí Pero por aquí Ya la sellamos Directamente Con silicona No hace falta Pegarla Con la cinta Lo veis Así Y ahora Con ayuda De la silicona Le vamos a dar Por aquí Para reforzarla Y para que Selle mejor Bueno pues Ahora ya tenemos El horrio Cerrado Por aquí Y esta es La parte delantera Para que se pueda Abrir Y lo vamos a Reforzar Con un poco De silicona Ahí Lo vamos a Reforzar De este lado Donde le pusimos Las tiras Con un poco De silicona Y ahora Queda así Entonces Ahora le vamos A dar el verniz Antes Antes de ponerle Los corchos Y las cocas Como os enseñé Al principio Yo le voy a dar Este Que yo tengo Pero podéis Darle uno Incoloro Y que no Vuela tanto Porque este Es para la madera Y huele mucho más Y tarda más En secar Le damos También Por la silicona Esta que nos queda Por aquí Por los bordes Lo que hace Es darle Un brillo Un color Más avellana Y le da Un brillo Y así Así también Dura mucho más Y queda más Endurecido Ahora por el otro lado Hacemos lo mismo Por aquí Ahora ya no lo voy a tumbar Lo inclino Y le doy El verniz Le damos En las puertas Y le damos En esto También Ahí Bueno Pues ahora ya le he Dado El verniz A todo Me falta darle Aquí a esta puerta Pero se lo voy a dar luego Y también le di A los bordes de abajo Y ahora le voy a dar Una mano A la parte de arriba A los corchos Y a esto Para que le dé también brillo Le voy a dar aquí A esto Para que se conserve más Y quede con Con ese brillo Entonces con cuidado Le damos A los corchos Y a las cocas Que queden bien Y le damos a todo Así Lo cubrimos todo Con cuidado Que no se despegue Y así nos queda Con brillo Y con un poco De color Y lo que Queda más homogéneo Todo ¿Veis que diferencia? Os lo voy a enfocar Un poquito más Así quedan con más brillo Y con un color Más avellana Más igualado Al resto del horrio Y nos va quedando Así ¿Veis la diferencia? Entre la parte Que tiene verniz Y la que no tiene verniz Queda mucho más bonito Y más original Y así lo que va a hacer Es que nos dure mucho más Nos quede más duro Y más reforzado Bueno Ahora Que ya Está seco El verniz O el barniz Como podéis ver Nos quedó Más consistente Y más protegido Ahora vamos a recubrir Lo que son Todas estas partes Todo el horrio Con corcho Y le vamos a poner También Las caperuzas Estas Como estas También se las vamos a pegar Entonces Cogemos la pistola De la silicona Le echamos la silicona Un poco de silicona En el corcho Y Pegamos Dejándole Un poquito Hacia afuera Así Que nos quede Un cachito Salido hacia afuera Para que haga el efecto Como este Así A los que van Por aquí Y los vamos Pegando Así 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 Y si aquí No nos coge En estos huecos Si no nos coge Lo que es Una rodaja entera Cortamos Media O sea Cortamos Una rodaja Por la mitad Y le ponemos Un cacho Se lo podemos poner Si queremos Inclinado Para que nos coincida Y nos coja Cortamos Lo voy a enfocar Un poquito más Por la mitad Con el cúter Con el cúter Y se lo vamos a poner Se lo ponemos así Inclinado Que salga así Hacia afuera Para que haga el efecto Igual de los otros Aunque sea la mitad Entonces cogemos La pistola De silicona Le añadimos La silicona Y lo pegamos Con cuidado Le calcamos un poco Con el dedo Para que quede bien Pegado Y no se suelte Y ahora Vamos pegando Los otros Cortos Lo mismo Como hicimos Con estos Sin que vayan Todos alineados Un consejo Es mejor Que pongáis Lo que es En esta parte De aquí La parte De debajo Que lo pongáis Antes de colocar Aquí todos los Corchos Para que no os tropiecen Y así podáis Trabajar mejor Se las vais Poniendo así Intercaladas Que coincidan Con cada dos Una Y así queda Mucho más bonito Como hice yo Aquí Veis Entre estas dos Coloqué esta Por debajo Pues así La hacéis Vosotros también Así nos queda El orrio Por un lado Aquí como veis Está todavía Sin darle El barniz Por un lateral Y por el otro Ahora hay que darle El barniz Y nos queda Ponerle los pies Y pegarlo A la A la bandeja De plástico Ahora ya que tenemos El orrio Terminado O parte Del orrio Porque aún nos faltan Algunas Cosas Algunos detalles Que tenemos que hacerle Vamos a ponerle Los pies Y que necesitamos Para hacerle los pies Os lo voy a decir ahora Necesitamos Seis corchos Iguales De la misma altura Y de la misma anchura Y aparte De estos seis corchos Vamos a necesitar Otros corchos Que son Estos De las botellas De champán ¿Por qué? Porque los orrios En los pies Llevan Una parte Muy esencial Que es más ancha Es como una rueda Más ancha Que sobresale Del pie Y esa parte Se le coloca Para evitar Que los ratones Se suban al orrio Y coman Lo que hay dentro Del orrio Que suele ser Maíz Trigo Todos los cereales Que se suelen guardar En el orrio Espigas Entonces tenemos que hacerlas Con estos corchos Lo que tenemos que hacer Es Cortar Marcarlas De un ancho Más o menos O sea Que sean iguales Y sacar seis Para ponerle A los seis pies Y es lo que vamos a hacer ahora Dejamos estos a un lado Y con la ayuda De una regla Vamos a marcar Los corchos Para que nos dean Para las piezas Vemos lo que mide El corcho Mide Dos centímetros Podemos marcarlas De medio centímetro No me marca eso Le damos Medio centímetro Vosotros si podéis hacerlas Un poco más gruesas O queréis hacerlas Un poco más gruesas Podéis Y el otro lo mismo Y cortamos Por las marcas Necesitamos un cúter Y una tabla De apoyo Para no cortar Y estropear La mesa Ahí tenemos una Que nos quedó un poco más ancha Pero la parte de arriba Del comienzo del corcho Se la quitamos Para que nos quede bien El apoyo del Del órreo Y aquí cortamos Por aquí Con cuidado De los dedos Que no nos cortemos Aquí tenemos tres Y cortamos el otro Igual Otras tres Cuando las tengamos cortadas Las pegamos Las pegamos Así Con ayuda de silicona Y esto luego Van a ir colocadas Van a ser los pies Y van a ir colocadas Así Tienen que ir igualadas O sea De los dos lados Equilibrados Una aquí Otra aquí Y otra justo en el medio Y del otro lado Lo mismo Seis en total La podemos poner Un poquito Así Más Sobresalida Creo que lo mejor Es que apoye Justo aquí Debajo del órreo Así es lo que Tenemos que colocar Entonces vamos a Ir pegándolas Con la silicona Y una vez Que estén pegadas Le damos Verniz Igual que le hicimos Al órreo Para que quede Con el mismo efecto De así envejecido Y también Lo que hace Es proteger el corcho Plastificarlo Que tenga más brillo Y que dure mucho más Y la parte Esta de arriba Del corcho Que sobresale Un poquito Se la cortamos Para que nos quede Equilibrado Y anivelado Y luego Se nos mantenga Bien firme El órreo Ahora que ya está La silicona caliente Pues vamos a ir pegando Las rodajitas Estas que hicimos Y como estos ya tienen Una marca ahí Justo Que nos marca El centro Pues lo pegamos Ahí Y que seque Mientras seca Le presionamos Bien para que nos quede Bien pegada La silicona A las dos partes Y vamos pegando Los otros Igual Y ahora ya tenemos Los seis pegados Le volvemos a La silicona Así tenemos que pegarlo Con la parte Esta ancha Pegada en el órreo Así Y de los otros Lo mismo Y ya tenemos Los pies del órreo Pegados Y colocados Veis Esto es lo que os digo yo Esto es lo que hace De protección Para evitar Que los ratones Entren al órreo Entonces hay que Ponérselo así Y ahora le damos El verniz Como al resto del órreo Lo dejamos secar Y mientras seca Hacemos los detalles De la cruz Y la escalera Bueno Aquí debajo Casi no hace falta Darle Veis como queda La diferencia Queda más bonito Con Con el barniz Que sin el barniz Ahora que ya tenemos El órreo Hecho Le vamos a hacer La cruz Que lleva Aquí Delante Y lo vamos a hacer Con ramas De estas Secas Que estén Rectas Para poder Hacer la cruz Y necesitamos El cúter Para poder Quitarle Lo que son Estas cosas Que nos quedan aquí Y que nos quede bien Para hacerle La cruz Y luego La pegamos Con Silicón Con cuidado Con cuidado De no cortarnos Claro Ya sabéis Que el cúter Corta bastante Y si no Cogemos Una tablita Y le cortamos Esto Y le cortamos Y le cortamos Una vez Una vez que tengamos Esto limpio Cortamos Dos pedazos Así Le dejamos Esto Así Recto Y Así Con el cúter Es más fácil De quitarle Los nudos Estos De las ramas Que le quedan Entonces Ahora ya nos queda Recta Y limpia Cortamos Una De una medida De 8 cm Que va a ser La que va a ir Aquí arriba Y luego cortamos Una un poco más pequeña Que es la que va a ir En cruz Aquí Entonces Hacemos la medida La marcamos Con el cúter Y la partimos Y nos queda así Véis limpia Y ahora Una más pequeña De esta medida De unos 5 cm Más o menos Y hacemos lo mismo Ahora Doblamos Y ya nos queda Cortada Entonces Ahora Vamos a unir Así Estas Que nos queden así Unidas Lo podemos unir Con silicona Y también Y también lo podemos hacer Con cordón De este De hacer los paquetes O con Rafia Con algo que tengáis Así de atar Que se Asemeje Un poco Al tono Del corcho Y de la madera Para que no Para que no Para que no queden Para que no queden Muy Diferenciados Los materiales Yo voy a utilizar Rafia De esta Que es sintética En color En color marrón Que le da Un aspecto Más acorde Al tono De los materiales Le podemos dar Primero un puntito De silicona Para que quede Reforzado Y no se nos Mueva esto Y ahora Con esta Que tenemos aquí Que es El cacho Sobrante De haber cortado Para hacer la cruz Vamos a hacerle La escalera Para que Lógicamente En el horrio En los horrios Normales Se utilizan Para subir Al horrio No va a Se coger Y saltar Al horrio Directamente Entonces Cogemos Y cortamos Esta mide 14 centímetros Lo vamos a cortar Justo por la mitad Para que nos queden Dos cachos Iguales De 7 centímetros Y 7 centímetros Y luego Cortaremos Otra ramita Para hacerle Los escalones De la escalera Y luego Poder apoyarla Ahí Al lado del horrio Donde va la puerta Para poder subir Entonces Cogemos La regla Cogemos Una regla Y por aquí Y marcamos Y cortamos Como ya lo marqué Con el dedo Hacemos Como antes Le damos Alrededor Con el cúter Un poco Y ahora La partimos Así Y ya están partidas Le vamos a limpiar Un poco Estas esquinas Aunque nos quede Un poquito Un poquito Más corta Y luego Igualamos Otra vez Los dos Como este Tiene un pedacito Aquí Que está Estallado Pues lo cortamos 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 El otro Por la misma Medida Y ahora Ya nos quedan Iguales Así Y esta es La largura De la escalera Ahora le hacemos Dos escalones Para Que nos quede La escalera Hecha Y se lo vamos A hacer Con esta rama Más estrecha Por la parte Más Más Ancha Le limpiamos Lo que son Los nudos De las ramas Y le quitamos El trozo Que esté Estropeado Y por este lado Le quitamos El cacho Más estrecho Y ahora Tenemos que Ver Como queremos De anchos Los escalones De la escalera Como no lo podemos Hacer Tampoco Demasiado Ancho Pues le vamos A dar Esta anchura Así Que deben De ser Unos 5 centímetros Más o menos Si 5 centímetros Son Pues le damos 5 centímetros De anchura Y cortamos Dos Iguales De 5 centímetros Y ya está Tenemos los dos Entonces ahora Ya tenemos Para hacer La escalera Y la cruz Y ahora Que ya tenemos La silicona Caliente Lo vamos A pegar Cogemos Cogemos La silicona Y que le tenemos Que poner más Le echamos Silicona Y ahora Pegamos Así La cruz Bueno Ya secó Lo que os decía Tendremos que Reforzarla Con Un poquito De rafia O de un cordón Para que luego No se nos suelte Porque La silicona A veces No pega Muy bien Y bueno Ahora ya La tenemos Pegada Pero para Reforzarla Le voy a dar Con un poco De rafia Cojo Un poquito De rafia Y Reforzamos Reforzamos La cruz Así De este modo Y ahora le damos Aquí atrás Este cabo Lo pasamos Para aquí Para que Nos quede Atado Y apretamos Y apretamos Fuerte Y volvemos A dar Otro nudo Y luego Le cortamos Las puntas Sobrantes Y ahora Le cortamos Las puntas Estas Que sobran Y ya tenemos La cruz Hecha Que se la vamos A poner Esperar que Enfoque Aquí El orrio Se la vamos A pegar Aquí Como llevan Todos los orrios Aquí Con silicona Esperemos Que nos Pegue Bien Le voy A echar Bastante Silicona Así Y nos Queda La cruz Ahí Pegada Y ahora Vamos A cortar Un trozo Más Para La escalera Para Pegarle Aquí Y que La escalera Nos vaya Pegada En este En este Palo Transversal Y así Nos quede No nos Quede tan Separados Del orrio Entonces Vamos a Coger Una medida De corcho A corcho A la mitad De cada Corcho Que deben De ser Unos Diez Centímetros Por ahí Siete Centímetros Pues Cogemos Un Cacho Que Mida Siete Centímetros Para Pegarlo Aquí Y luego Una vez Pegado Este Palo Que va Aquí Le pegamos La escalera Ahí Apoyada Así Con un poquito Más Corto Y Le quitamos De ese Lado Y le quitamos De aquí Un poquito Entonces Ahora Vamos a Coger La silicona Y vamos A echarle En La mitad Del corcho Aquí A esta Altura Un punto De silicona Y aquí Otro punto Que nos Quede Bien Y ahora Cogemos Así Y que Nos Quede Ahí Pegado Y ya Tenemos El punto De apoyo Para pegar Ahora La escalera Lo vamos A ver Mejor Así Con El Orrio Apoyado Que Queremos Que Nos Quede Así Entonces Le vamos A echar Mejor Así La Silicona Ahí Una y aquí la otra así y le echamos ahí la silicona así nos queda el efecto ese como veis que es el que yo quería darle y ahora le vamos a pegar lo que van a hacer los escalones de la escalera le ponemos un poco de silicona y un poco de silicona y pegamos así y ahora cogemos y le echamos aquí otro poco de silicona un poco más abajo y otro poco aquí y pegamos la otra el otro cacho de la rama y ya tenemos la escalera hecha así nos queda la escalera tenemos que quitarle esos hilos de la silicona que es lo que tiene de malo la silicona y ahora nos queda así y las plantas estas os voy a decir como las hice para hacer estas plantas cogí las tapas de los pegamentos de barra que ya tenía terminados los tapones de la parte de arriba los cogí como son altos los forré con papel charol lo pegué un poquito con silicona y luego por dentro le eché el resto de cola que había utilizado de esta cola que había hecho que es cola de empapelar para ponerle en el papel de periódico y como me quedó para que no se estropeara antes de que se seque y se pusiera más es espesa cogí y le eché un poquito dentro del tapón y luego le añadí y luego le añadí de esto que veis aquí que es arena de colores restos de arena de colores de hacer cuadros y los restos que me quedaban de hacer los cuadros los fui mezclando en este bote para hacer otras cosas con ella y se lo metí dentro para hacerle una base más espesa y que quede un efecto de tierra ahora le voy a añadir un poquito más porque se fue bajando con la cola por un lado y por el otro y una vez que la cola endurece queda sólido se lo oprimo un poquito con los dedos así y lo que es esto lo hice con las lo hice con las ramas estas que que os enseñé al principio en el adelanto del tutorial lo hice con con espigas de estas se las fui quitando de aquí abajo le quité un par de ellas y las uní con un poquito de silicona para que me hicieran el efecto de arbusto de arbolito pues ya tenemos el horrio terminado por último le he puesto aquí en la puerta como veis por dentro he cogido un trozo de cinta de esta de doble cara lo que es una tirita así pequeña y le he pegado con un poco de silicona por dentro para que si queréis cerrarle la puerta podáis hacerlo y nos quede así así nos queda el horrio os lo voy a enseñar de frente y de lateral para que veáis que bonito queda ahora tenemos que pegarlo aquí a la bandeja y le vamos a pegar las ramas que os dije con silicona o con cola que sea espesa yo voy a probar voy a probar hacerlo con esta que es la cola que me quedó de de empapelar a ver si pega en el plástico y las voy a pegar con esta cola vosotros podéis hacerlo con silicona pero voy a aprovecharla y reutilizarla como veis le estoy echando la cola por donde voy a pegar las ramas todo alrededor del del horrio y por la bandeja o sea lo que es así para mostraros como hay que hacer entonces ahora vamos quitando ramitas de aquí y las vamos pegando podemos cortarle lo que son los raditos estos más finos para que nos quede mejor así y como la cola está espesa nos pega bien que es lo que yo quería cortamos estos raditos para que no queden luego muy altos y mucha diferencia y las ponemos en las dos direcciones para que no nos queden todas las puntas de las ramas hacia arriba ahora las colocamos así y le calcamos con los dedos para que vayan cubriendo los huecos así es lo que hay que hacerle pues lo hacemos así alrededor por ejemplo las cortitas las podemos usar para aquí y con paciencia las vamos pegando ahora voy a ir adelantando y cuando esté terminado os lo enseño y así nos queda el órreo como yo quería que me quedase ahora tiene que secar la cola y nos queda así de bonito y original y Gracias por ver el video.